Para decirle a la luna mi orgullo es ser tucumano Para decirle a la luna mi orgullo es ser tucumano Tierra del viejo algarro y hasta el martillo descanso De las patigas y luchas de la ramada de abajo De las patigas y luchas de la ramada de abajo Por tu gran alegría devolver a mis paisanos Quiero volver a mi tierra en mi pasión y mi caja Y por el sol y la calle del cielo son tucumano ¡Gracias! Quiero morir en mi tierra Con los ojos sales cantando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!